Aunque me manden a la cárcel Para evitar que yo te siga Aunque me maten a balazos Te de querer toda la vida Me de burlar de las leyes Si es que la ley me castiga No habrá quien pueda conmigo Si quererte es mi destino Te amaré mientras yo viva Solo Dios sabe el tormento Que aquí en mi pecho se anida Por quererte estoy sufriendo No habrá quien pueda conmigo